El Ayuntamiento de Orihuela ha apostado por el sector agroalimentario como una de las alternativas para mejorar la economía local y favorecer la creación de empleo. En este sentido, desde la Concejalía de Fomento se lleva trabajando desde hace dos años en el proyecto MARIS para la creación e implantación en el municipio de un clúster agroalimentario. Ese proyecto acaba de ser preseleccionado para su puesta en marcha con la financiación del Banco Europeo de Inversiones, obteniendo la mayor puntuación de todos los presentados en la provincia de Alicante, que han sido cerca de 140. Lo que busca el proyecto es no solamente crear esa iniciativa en la empresa agroalimentaria de esta zona, sino sobre todo con ello fomentar el empleo en ese sector. El motor de Orihuela entendemos desde este equipo de gobierno que va por dos vías, el turismo y el sector agroalimentario básicamente. Es decir, tenemos costa, tenemos patrimonio y luego sobre todo tenemos huerta, tenemos mucha huerta. Esta es la manera de empezar a defender esa huerta y sobre todo pues a todos esos trabajadores que, como decíamos el otro día un poco, queremos convertir a los agricultores de la vega en agricultores del siglo XXI a través de este tipo de proyectos y sobre todo con una financiación económica que nos permitirá llevar a cabo ese salto cualitativo en el tratamiento del sector. Este clúster agroalimentario no es más que un conglomerado de empresas e instituciones públicas y privadas que trabajarían juntas bajo una marca común para impulsar el sector agroalimentario en el municipio de Orihuela a través de criterios sostenibles, la investigación y la innovación. Es decir, que gracias a este proyecto Orihuela, que contará también con un instituto tecnológico agroalimentario, se convertiría en un lugar de referencia para la implantación de empresas agroalimentarias al calor de futuras infraestructuras como el corredor mediterráneo y el puerto seco que se reivindica desde la comarca. «Existirían varios ejes operativos, más que la estrategia en sí misma. Los ejes operativos tienen que estar enfocados hacia acciones programáticas de apoyo a la creación y consolidación empresarial en el entorno agroalimentario, lógicamente, desde el producto en fresco, es decir, la propia producción, hasta su comercialización y su desarrollo y puesta en distribución a través de la logística en nuevos mercados, mercados emergentes, pero fundamentalmente enfocados a los nuevos mercados y a las exigencias europeas de la alimentación sostenible. Sostenible y sostenida, con internalización de recursos que sean sostenibles, es decir, el tema de recursos hídricos, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Para ello, no voy a decir aquí, porque lo conocemos algunos, pero es muy frecuente entender que es el argumento por el que Europa está dando mucha financiación y, sinceramente, no podemos eludir esas obligaciones que, en este caso, un ayuntamiento como el que tenemos, de una entidad importante y que no es la primera vez que pretende acudir a los fondos europeos, sería un buen argumento y un buen acicate y el reto podría haberse recompensado. Hay otras acciones programáticas de apoyo a la formación profesional vinculada y a la investigación misma universitaria y a la cualificación de los trabajadores, en este caso, para la creación de empleo que estuviera destinado a este tipo de nuevas empresas o de recualificación del sector empresarial asociado a la agroalimentación. Tienen que haber iniciativas para el impulso de la competitividad industrial y haremos proyectos de prospectiva, análisis de mercados, análisis de coste y, en general, planificación estratégica del sector agroalimentario. Fundamental será diseñar y poner en valor una marca corporativa que podríamos llamar, nos atrevemos incluso, alimentos sostenibles de la vega baja del segura y, bueno, todo lo que es la parte mediática del punto de vista virtual de páginas web para poder abrir con la Cámara Oficial de Comercio e Industria la comercialización de esos productos en los mercados europeos. No vamos a olvidar, en términos técnicos, las spin-off son posibles empresas que pueden surgir de investigación básica de las universidades. Nosotros intentaríamos darle el calor a través del vivero de empresas para que, de la Cámara de Comercio, en colaboración y en convenio, para que esa I+.D. pudiera ser aplicada y poder desarrollar nuevas empresas, no solamente tecnológicas, sino empresas productivas. De ser seleccionado finalmente el proyecto Maris, que cuenta con un presupuesto de 1.800.000 euros, sería financiado al 50% por el Banco Europeo de Inversiones. El resto correría a cargo del propio consistorio oriolano, que ha comenzado a buscar socios entre empresas, entidades bancarias y ayuntamientos de la comarca para su puesta en marcha a través de diferentes convenios. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oriola cree que esto es una gran oportunidad de futuro y de inversión para toda la comarca. Y a partir de la semana que viene lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con entidades privadas, entidades públicas, con entidades bancarias, con universidad, con otros ayuntamientos, precisamente para ofrecer la posibilidad de conveniar actuaciones en el marco de este proyecto. Se trata fundamentalmente de que las empresas no vayan y del sector agroalimentario de la zona no vayan cada una por su camino en la comercialización de sus productos, en la producción y en la comercialización y la distribución de los productos, sino que encontremos métodos de trabajo comunes para crear una gran zona de influencia que con el corredor mediterráneo, el puerto logístico, con todas esas infraestructuras que en principio se acercan a la Vega Baja, pueda suponer un gran relanzamiento de la economía y de la empresa agroalimentaria en esta zona. Y como digo, pues a través de la creación de una marca, a través de la creación de un instituto tecnológico, a través de convenios de investigación con la propia universidad. Es decir, son todo instituciones que ya tenemos aquí. Y nos vamos a poner en contacto con todos ellos precisamente para obtener, a través de la figura del partenariado, fondos. Fondos para, al menos en la parte que el ayuntamiento tiene que poner, que son el 50%, unos 900.000 euros, no tener que obtenerlo todo de financiación externa, por ejemplo bancaria, sino a través de partners o de socios que en este aspecto pueden conveniar su actividad o su interés con el Ayuntamiento de Orihuela. Es decir, sería un poco el gestor, el Ayuntamiento de Orihuela, de todo ese proyecto, pero se haría en convenio con numerosas entidades. De conseguir la financiación necesaria, el proyecto se presentaría oficialmente en abril de 2012.